Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Pati, gracias a los diferentes representantes de los estados, los senadores que se fueron, el ingeniero Covarrubias. Yo creo que ha sido un ejercicio por demás interesante y a mí me deja claro que en esta ley hace falta el tema de la gobernanza. Ahora, si no creamos una figura, y tendría para mí que ser un ingeniero o una ingeniera, que sea capaz de darle seguimiento a las diferentes comisiones y busque de manera transversal los recursos, porque yo no estoy optimista de que nos van a dar más dinero en el Fondo Metropolitano, pero definitivamente hay dependencias responsables de medio ambiente, de movilidad, de salud y lo que tenemos que hacer es que el Consejo crea una estrategia, pero en otras ciudades del mundo conocemos todos a los City Managers, casi nadie conoce a los políticos o medio en campaña, pero son los personajes invisibles, administrador, metropolitano. Yo me atrevería a que debemos ser audaces de poner una figura de administrador metropolitano que sea capaz de darle seguimiento al tema de la basura, esto que decíamos, al tema del agua, al tema del medio ambiente, al tema de la movilidad, a los temas de salud, en fin, todos los temas de seguridad pública, pero no es crear burocracia, porque yo creo que a lo que le tenemos miedo es a la burocracia, sino es a esa figura con capacidad de resolutiva y de que sea capaz de orientar el fondo, y yo dejaría de llamar el fondo metropolitano porque los que nos están viendo no han de creer que solo existe una metrópoli, sí quiero aclarar que esta reunión específicamente es para la metrópoli del Valle de México, o sea, porque ya mi senador de Nuevo León debe estar enojado, pero este ejercicio bien podría replicarse en otras áreas metropolitanas del país, pero sí creo que lo que yo he recogido de todos aquí es esa figura operativa, ese brazo ejecutor, ese brazo que sea capaz de aterrizar las buenas ideas del Consejo y los buenos deseos de la ley, porque si no, yo sí siento que ese brazo operativo es un administrador metropolitano que tendría que existir y que por eso es la locura de que hoy, porque no nos ponemos de acuerdo en temas claves como el tema de la basura, efectivamente que podría ser inclusive una gran oportunidad para la ciudad. Entonces, yo lo que recojo, o sea, creo que en general lo demás, el Consejo, todo funciona, pero lo que recojo es la parte operativa, es la que todo mundo no le queda claro cómo vamos a pasar de los buenos deseos a que las cosas sucedan. Gracias. Gracias.